bienvenidos al pintoresco puerto plata hoy exploraremos los cinco principales destinos turísticos de la ciudad cada uno de los cuales ofrece un encanto único que hace de puerto plata una verdadera joya en la república dominicana comencemos nuestro viaje comienza en el parque central justo en el corazón de puerto plata esta bulliciosa plaza es donde lugareños y visitantes se reúnen para disfrutar de un ambiente vibrante con bancas coloridas hermosos jardines y muchas palomas es el lugar perfecto para sumergirte en la cultura de la ciudad muy cerca del parque central de ese un paseo por la encantadora calle de las sombrillas también cerca de ahí podrás encontrar el callejón rosado de doña blanca estos encantadores lugares son dignos de excelentes fotos para instagram también te ofrecen una explosión de color y creatividad perfectos para fotografías memorables y paseos tranquilos a continuación la fortaleza de san felipe un testimonio de la rica historia de puerto plata esta fortaleza bien conservada alguna vez defendió la ciudad de piratas e invasores explore sus antiguas murallas y cañones también disfrute de impresionantes vistas del mar caribe prepárate para una aventura en el paseo en teleférico asciende a la montaña isabel de torres disfrutando de las vistas panorámicas de la ciudad en la cima descubre la estatua del cristo redentor y explora los exuberantes jardines botánicos mientras estés en puerto plata no pierdas la oportunidad de visitar la playa de cabarete a poca distancia en auto y es conocida como la capital de la aventura del caribe cabarete ofrece kitesurf de clase mundial windsurf y una animada escena de playa ahí los tienes los 5 destinos turísticos más imprescindibles de puerto plata cada lugar tiene su encanto único y promete experiencias inolvidables así que haz las maletas y explota la olor a la magia de Puerto Plata.